Con ustedes, todo el humor de Esteban Araya. Hola, hola. ¿Cómo están? Qué bueno. Oye, yo me quiero presentar al tiro porque mucha gente no me conoce. Todos me dicen, ah, el Luis Slim y Moreno, pero no, no lo soy. Mi nombre es Esteban Araya, vengo de la comuna de La Cisterna, ¿hay alguien acá que se ve de La Cisterna? ¿Sí? ¿En serio? Seguridad, sáquela inmediatamente. Por norma en Mega no puede haber más de dos personas en La Cisterna al mismo tiempo en el edificio. No, pero quiero dejar en claro que yo no soy de esos comediantes que se vienen a burlar de la comuna de donde viene. De hecho, yo quiero todo lo contrario. Quiero ser una especie de niño símbolo de La Cisterna. Algo así como lo que es Alexis Sánchez con Tocopilla o René de la Vega con La Vega. Eso es más o menos lo que quiero. Y aparte, para ser justo, la vara está súper baja. Como que el otro comediante más famoso de La Cisterna es el poeta morandés. Entonces, como que yo tengo que esforzarme un poco y hablar un poco mejor y ya voy a superarlo. Entonces, creo que no es tan difícil, creo yo. Sí, pero yo en verdad tengo que ser honesto. La única intención que tengo con dedicarme a la comedia es algún día ser lo suficientemente famoso para ser alcalde de La Cisterna. Y lo primero que voy a hacer como alcalde va a ser cambiarle el nombre a la hueá. Porque el nombre, ¿saben lo que es una cisterna, cierto? Es como un camión que transporta agua con caca. Eso es una cisterna. Entonces, si me dais la opción de cambiarle el nombre, yo se lo voy a hacer. Lo segundo que quiero hacer como alcalde de La Cisterna, y acá tengo que entrar a explicar un poco más de la historia de mi comuna. No mucha gente sabe, amiga de La Cisterna quizás lo sabe, pero antes La Cisterna era una gran comuna, conformada por lo que ahora es el bosque, los espejos y La Cisterna. Lo segundo que voy a hacer como alcalde va a ser recuperar esas tierras con ch... Yo voy a recuperar... Voy a recuperar esas tierras, lo digo acá. Esta no es una advertencia. Esta no es una advertencia, es una amenaza. Tengo mucho cariño por La Cisterna, como les decía. Siempre viví toda mi vida ahí, en la misma casa. Siempre compraba pan en el mismo almacén. Siempre me asaltaba en la misma esquina. Una vida muy típica de barrio. Siempre fue el mismo colegio, un colegio al que le tengo mucho cariño. Siempre me preguntan cuando hablo del colegio si... La típica pregunta, que es como... ¿Oye, a ti te hacían bullying en el colegio? Y la respuesta es no, a mí no me hacían bullying. Solo porque no se llamaba así, no va. No se llamaba así antes. Entonces, ¿hacían bullying? No, a mí me sacan la chucha en el recreo. Eso es lo que pasa, la verdad. Pero, la verdad, tengo que admitir que me molestaban un poco. Y creo que todos nos molestaron en algún momento un poco en el colegio. Y me da rabia porque siempre te molestaban por algo en que tú no tenías ningún tipo de control. Como que o eres muy alto, o eres muy bajo. A mí, por ejemplo, me molestaban mis compañeros porque yo soy de esos niños que sexualmente se desarrollaron súper temprano. Por ejemplo, yo a los ocho años ya tenía teta. Entonces me molestaban... Me molestaban, por favor. Entonces, ¿no? ¿Puedo otra vez? Sí, pero tengo un bonito recuerdo de la cisterna, aunque tengo que confesar que cumplí el sueño de todo cisternino y ya no vivo en la cisterna. Ahora, sí, me fui a vivir solo también, era un buen momento. Me fui a vivir a Santiago Centro y no sé si hay alguien que vive acá en Santiago Centro. Yo les recomiendo que no lo hagan. ¡No, no lo hagan! ¡Arranquen de ahí! Bueno, es que es muy raro. Es como estar en un capítulo de Breaking Bad todos los días. Como que pasan demasiadas cuidadas día y noche. Es muy raro. Hoy día mismo me pasó que en la mañana a las tres de la tarde... Salí a comprar desayuno y cuando estaba volviendo, cuando estaba volviendo, de la nada apareció como un vagabundo. Y se paró al frente mío. Y yo dije, oh, como que me puse muy incómodo porque estaba parado al frente mío, mirándome a los ojos y en un momento, apuntándome a la cara, me dijo, devuélvete a tu país. Y fue como... Yo me confundí Caleta porque, primero, por si no había quedado claro, yo soy chileno, uno. Y segundo, él era peruano. Entonces no entiendo que, como que, él sabrá dónde está. Como que a lo mejor un día caminó mucho y terminó en Santiago Centro. Igual prefiero mil veces, prefiero mil veces Santiago Centro que mi otra persona. Otra opción de comuna donde me quería ir a vivir, que era Ñuñoba. ¿Sabes qué se habló de Ñuñoba acá? No quiero ofender a nadie. Pero la razón por la que yo no me quise ir a Ñuñoba es porque le tengo mucho miedo a los cuicos. Y eso no... No sé si alguien me acompaña en eso, pero me dan mucho miedo. Me dan demasiado miedo. Y aparte yo no sé relacionarme con los cuicos. Como que la única forma que sé de relacionarme con un cuico es asaltándolo. Es la única que conozco. Y es la más efectiva también. A mí en mi vida, por cosas de pega y cosas así, me ha tocado muchas veces tener que discutir con un cuico. Y es la peor experiencia del mundo. Los hueones son súper prepotentes, empiezan el tiro. ¿Quién te creís vos, hueón? ¿Sabís quién soy yo? ¿Sabís quién es mi papá? Y es como, hueón, yo no conozco el mío, voy a conocer al tuyo. De hecho, yo tengo la teoría de que yo soy así de gordo, porque el único papá que viene cuando yo lo llamo es papayón. Entonces, para el día del padre, me entra una pena para el día del padre. Uy, como tres familias. Pisa así. Quiero, perdón el ordinario, pero quiero usar esta instancia para mandarle un saludo a mi pareja, que me está viendo en la casa. Sí, quiero mandarle un saludo. Estoy poleando hace un poquito, muy poquito estoy poleando. Y costó que la relación se diera, costó harto, pero por culpa mía, porque yo soy súper tonto. Como que yo soy de esos hombres que nunca entendemos la indirecta. Como que me acuerdo que para una de las primeras citas, ella me invitó a su casa a ver Netflix. Y yo dije, ah, vamos a ver una película que hay acá. Y yo llego, estábamos viendo una película, y ella en un momento como que se empezó a acercar a mí y se...